Soy Oscar Camilo de las Flores, soy un artista canadiense residente en Oaxaca desde hace 15 años. Me dedico al dibujo y a la gráfica y tengo toda mi vida en el proceso de ser artista. He exhibido en más de 40 países, en una larga trayectoria y soy ya un veterano en el arte, pero me dedico más a la elaboración privada de mi obra. Pues, para mí personal no creo que sea posible, o me sea posible vivir sin hacer arte o sin producir, porque es una necesidad básica e inconsciente. Hago arte desde dos años, es mi primer idioma y realmente necesito hacer arte. Todos los días me siento vacío, es mi compañera, mi mejor amiga, mi confidente y mi estilo de vida. No podría vivir sin hacer arte. Pues, es algo que no podría explicar, maestra. Es algo que me nace. Tengo que producir. Es una conversación conmigo mismo. Es una especie de monólogo y un acompañamiento que el artista se tiene que dar. Y es una responsabilidad producir y sacar todos esos alucines y sueños que uno tiene. No hay una explicación concreta. Pues, yo creo que el caos está irrumpiendo en la sociedad moderna. Es la base, el fundamento de todo, el caos, el vacío. Es el idioma universal, ¿no? Y creo que es necesario para poder también expresarlo, poder invertirlo. Es una energía esencial y es importante también saberlo plasmar, ¿no? El caos es la vida, ¿no? Sí, maestra. Yo he vivido, bueno, no una vida espectacular. He vivido una vida bastante confortable, pero siento que han habido experiencias que han sido importantes para mí, como la de haber sido un niño refugiado de guerra, un migrante ilegal, un migrante a la Norteamérica. Y aparte, pues, haber conocido muchos paisanos, yo soy de origen centroamericano, salvadoreño, que, este, me contaban sus anécdotas. Y, bueno, haber crecido en Canadá y haber vivido en Canadá también me afectó muchísimo, ya que es una sociedad multicultural muy diversa, muy compleja y muy enriquecedora también. Pues, recuerdo haber sido un niño refugiado en Guadalajara. Me enamoré de Guadalajara, me enamoré de México ahí viendo los murales de Orozco. Y siempre quise retornar a México. Lo intenté en múltiples ocasiones y no lo logré hasta ya de grande. Haciendo un niño, me fascinaba todo lo mexicano. Quería ser hasta cantante de corridos y rancheras, ¿no? ¡Qué bueno! Pues, creo que es el mejor momento del mundo para el arte. Hay demasiados buenos artistas. No todos están aquí. Faltan escuelas de arte, faltan academias, faltan maestros. Muchos están ya muriendo por la edad avanzada que tienen, pero siento que a nivel mundial el arte está en su mejor momento. Y hay grandes representantes en todo el mundo, ¿no? Pintores, escultores, gente de gran talento, de gran valor. Pues, siempre me sentiré como un migrante, como un extranjero. Este, ya es una manera de consabirse. Siempre me sentiré salvadoreño, a pesar que no conozco muy bien. Este, y canadiense de alguna manera, ¿no? Aunque tampoco soy un blanco canadiense. Este, creo que es importante sentirse extranjero, sentirse alienado, sentirse afuera, ¿no? Para poder ver bien y contemplarlo con un rango más grande, una apertura de conciencia mayor. Pues, creo que el surrealismo, que el surrealismo ha sido superado por la realidad, ¿no? Que es una realidad mucho más surreal, surreal que lo imaginable. Estamos viendo una película de terror todos los días, de chiste. El surrealismo es, pues, antes era una creación artística, una tendencia de arte. Ahora es la realidad, ¿no? Es, la política es surrealista, el mundo es surrealista. Creo que, fíjate que tengo un insomnio crónico maestro desde hace casi 30 años. Entonces, sueño muy poco. Creo que más bien la creación es como para suplantar los sueños. Siento que sueño al crear. Y, este, es una manera de, de que, que mi mente realiza ese proceso de, de reinterpretar el mundo, ¿no? Es, necesito dar, crear para soñar. Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo requiere crear y expresarse desde una necesidad humana. Y creo que sería lindo que todo el mundo pudiera hacerlo de alguna manera, ¿no? O bailar, o cantar, o, y que lo hiciesen todo el tiempo, ¿no? Porque es una manera de, de sanar, no de subsanar. Sí creo que el arte puede cambiar la humanidad y, volverla mejor, volvernos mejores seres humanos. Por supuesto, eh, todos somos artistas de niños, todos somos creativos, todos somos capaces de crear. Nada más que nos vamos olvidando, la vida nos va arrastrando a, a otras secuencias, o, ¿cómo se llaman? Este, opciones, ¿no? Este, pero, esto que todos somos artistas, ¿no? Algunos, afortunadamente, lo practicamos, ¿no? Entonces, todos tenemos la capacidad de consumir el arte, de verla, de observarla, de observarla. Absolutamente. Sí, es una necesidad. Y también creo que la gente que consume arte y lo compra son, en cierta manera están haciendo arte, este, de otra forma, ¿no? Este, porque lo necesitan en su vida, ¿sabes? Claro que sí, pues están todos invitados a participar, a venir, a hacer arte conmigo, a interpretar lo que, lo que expongo. Y, pues, yo encantado de estar aquí con ustedes y participar y tener la invitación de, de ustedes para exhibir en su, en su espacio tan hermoso. Gracias.